Hoy, pocas personas son tan queridas y aclamadas como los creadores de contenido. Actualmente, ellos son igual o más admirados que los rockstars de hace años, pero esto no sería así de no ser por ciertas leyendas que dieron el primer paso y abrieron puertas. En el caso de los videojuegos, no hay otro gamer más legendario que el Rubius en la comunidad de habla hispana. Y esta es su historia. Rubén Dobles Gundersen nació en 1990 al ser el hijo de padre español y madre noruega divorciado pasó varios años de su infancia en ambos países, hasta que decidió estudiar animación y se estableció en España. En 2016 estrenó su primer canal de YouTube, donde prácticamente nadie lo veía, pero al menos la pasaba bien. Sin embargo, todo cambió en 2011 con la salida de Skyrim, juego que puso al Rubius en el centro de la atención. Sus gameplays comenzaron a ganar una inmensa popularidad gracias a su buen sentido del humor, y ahí comenzó su leyenda. Poco a poco empezó a probar nuevas ideas como los videoblogs, sketches, retos y canciones que fueron muy bien recibidos por la gente. De hecho, hasta la fecha, el video más popular de su canal es la canción Minero, inspirada en Minecraft, que grabó haciendo una parodia de Chayanne. Así fue como superó los 100.000 suscriptores rápidamente y se convirtió en el youtuber más grande de España. No obstante, aquello apenas estaba comenzando, pues en 2014 ya había llegado al millón de suscriptores y para el 2015 ya contaba con más de 10 millones. Este crecimiento exponencial no solo llamó la atención de todo internet, sino que también se extendió a otros medios. Pronto, la prensa escrita y la televisión también empezaron a hablar sobre ese joven y ocurrente jugador que entretenía a millones de personas. Así que un día el Rubius anunció que aparecería en un programa para dar su primera entrevista en televisión abierta. Era obvio que se trataba de una ocasión especial para él, pero nadie sabía que hablaría sobre su vida con el corazón en la mano, e incluso que dejaría escapar un par de lágrimas. Pero su pasión siempre ha ido más allá de los videojuegos, y es que el Rubius también es un gran fanático del anime y la cultura freaky. Por eso, cuando conoció a un artista que le propuso hacer un cómic basado en su personaje, no lo pensó dos veces. El resultado fue Virtual Hero, una historia que, para sorpresa de nadie, fue todo un éxito y más tarde recibió una adaptación animada. Curiosamente, el Rubius también ha dejado su huella en los eSports. En 2018, por ejemplo, organizó un torneo de Fortnite donde invitó a más de 100 creadores de contenido y rompió récords con más de un millón de espectadores concurrentes en la transmisión. Desde entonces, no ha dejado de ofrecernos incontables momentos de diversión en su stream y esperamos que lo siga haciendo por muchos años, mostrando una gran pasión e interés por la comunidad, como lo ha hecho siempre.